Rosa Escobar, ¿de qué está disfrazada usted esta noche? Mira, me voy a poner los lentes porque todos mis amigos, mis fanaticas, mis, no sé, mis Rose Lovers. ¿Ya? Sí, porque yo tengo fanpage. ¿Hay Rose Lovers? Sí, tenemos más de 5.005, cosa que no existe. ¿Ya? Mira, estos lentes son diseño único, toda la gente me dice, ¿no te los compraste? Y yo le digo, son only mío, como Lady Gaga, only mine, only side. ¿Tú cantas como Lady Gaga? Por supuesto, sí. ¿Y si te pongo música de Lady Gaga te voy a mandar un show y me dan un poquito, no? Sí, sí, pero que ellas también como que se prendan. Sí, ¿no? ¿A todos te digamos la cuenta? Sí, sí, claro. Sí, pues. A ver, música de Lady Gaga. ¡Pero, mamá! All right. All right. A ver, ponenme la música ahí. Aplausos para Rosa Juárez. Estoy acostumbrada, no me llamo exactamente. I don't believe it, Bo. I don't believe it. Oye, pero ¿cómo parte esto? Porque me imagino que estás en tu pieza de repente, ponís el disco de Lady Gaga o de Jamie Lovato. Mira, tengo los tatuajes inclusive. Estoy una fan sufición. A ver, muéstralo ahí para la cámara. Bueno, los fichos. Y ese, este, ¿qué es lo que es? Stay strong, me mantengo fuerte ante la adversidad, ante toda la gente que me tiene mala y me tira pura fuck. Entonces yo tengo que salir adelante. Pura shit, ni que se puede tirar pura fuck. Es que esto no se te va a dar el lío. Oye, ya tomas cierto, se te desarmó toda la pala, ¿táje? Oye, cuando estáis en tu casa y ponís un disco de Lady Gaga de Demi Lovato, te ponías a bailar frente al espejo y ensayáis los pasos. No, frente al espejo y invito a la gente a la calle y la invito nomás. De la calle el que va pasando, el vendedor de moto con huesillo pasa para acá y se pone a bailar contigo. ¿Sí? Cualquiera. No, no, tampoco no. Tienen que tener como target, personality, no sé, avasalladores, para adelante, frente. Como Franco Parísico. Ya. Una persona que hay de frente. Ya, perfecto. Que viene en un ratito. Oigan, quiero hablar con las alconcitas que se han hecho mediáticamente conocidas en el último tiempo. El cariño que ustedes sienten por Felipe hasta el día de hoy es tremendo. La ha llevado a todas partes, chiquilla. ¿Qué significa para ustedes el día de hoy la imagen de Felipe? Bueno, la imagen de Felipe, al contrario de ellas, que tienen la persona, el cantante, pueden tocarlo, verlo. Para nosotros es fuerte el tener que ir al cementerio y conversar con él. Entonces, pensamos que como ellas son fans, nosotros somos ONG. Y la ONG para nosotros nos da un cierto plus, porque nosotros podemos seguir ayudando en pequeña cantidad, con lo que podemos, a pequeñas instituciones. Ya. Con nuestro dinero, sin pedir aportes a nadie. Y, como te digo, nosotros somos 19 señoras. Ya. Y esas 19 personas trabajamos, pero así, palmo, palmo, para poder sacar arriba el nombre de Felipe, para que nunca nadie hable mal de él. No es lo de su nombre. Y hacemos las cosas, lo menos, no difundimos lo que hacemos. O sea, no es algo que... Calladita. Lo hacemos, claro. De pronto igual hay que mostrar algo, para que vean que no es solamente el hecho de que nos juntemos a tomar tecito un día sábado. ¿Ustedes estaban con la idea, corrija, Maca, si estoy equivocado nomás, porque no me acuerdo muy bien. ¿Ustedes estaban con la idea de cambiarle el nombre a la Alameda y ponerle Felipe Camiruaga, o eso estaba fuera de la halconcita? No, nosotros no. ¿No? No, nosotros no. ¿Qué les pasa cuando el nombre de Felipe se empieza a ocupar en movimiento de... lo hemos visto de repente en movimientos estudiantiles, lo hemos visto como propuesta de cambio de calle, van a salir dos biografías no autorizadas también? Mira, en el fondo es lindo. Es lindo que lo recuerde, que quieran, no sé, por su nombre y llevarlo a cosas grandes. Pero igual, yo creo que a él no le hubiera gustado. No. Yo creo que, o sea, como era él, no le hubiera gustado. Aparte, claro, nosotros somos admiradoras de Felipe, no fanáticas de Felipe. ¿Cuál es la diferencia que haces tú ahí? A ver, es que nosotros admiramos a la persona, o sea, lo que era él, lo que hacía, lo... a ver, como te digo, como era él con la gente. ¿El legado? En cambio, nosotros no, bueno, no molestando a la chiquilla, no era, no somos de esas de... ¡Ah, Felipe! Tampoco podemos, porque... No corresponde, o sea. Realmente no está, pero... Pero hasta por ahí nomás, porque de repente cuando llegan a TN se le soltaban todos los elásticos, los chitecos con Felipe cuando pasaba por ahí también, pues. Ay, pero bueno, nosotros por lo menos no somos así. ¿No? De hecho, mira, inclusive tú pasabas, y jamás hicimos eso. Nunca se nos soltaban los chiquillos. Quiero confesar que una vez yo pasé entre medio las halconcitas y hubo una que me tocó el potito. Ah, no, 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 tenemos dos niñitas, no sé, una de ellas de haber sido. ¿Y no fue ninguna de ustedes dos? No, tú podías ser mi hijo. No, tú me tocaste el potito recién. Es que tú lo hiciste recién. Es que era como cábala, pues. Ah, esa es otra cosa.